Ya estoy, me queda divino este color. Hola, ¿cómo están la gente de Paysandú? Soy Maxi de la Cruz y les quiero comunicar a todos que el jueves 26 de septiembre vamos a estar junto a Rafa Cotelo haciendo un show muy divertido de stand up. Maxi, ustedes saben, está en rehabilitación, él ya salió del closet, ya les dijo, les contó. Entonces él ya les contó hasta el turno. Bueno, él en esta semana va a estar con la novedad sobre su sexualidad. Con Rafa Cotelo, que bueno, en realidad hay que acordarse del nombre en realidad de Maxi de la Cruz, ¿no? Maxi de la Cruz y Rafa Cotelo va porque le estamos dando una mano para que termine de pagar un auto que le compró a la abuela. Así que señora, esconda los electrodomésticos, oculte, cierre, tapide las puertas, porque si hay alguna señorita cerca, mejor que no se presente.